Que con el alma no puedo, que al despedirme de ti, que al despedirme de muero Tú serás el diente de mi vida, tú serás el diente de mi alma Tú serás el más bonito que ha dejado por la mañana Y esto sí que es ¡Alcor! 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 ¿A qué hemos venido? ¡Hemos venido! ¡Alcor! 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 ¡Ajo de ellos! ¡Ajo de ellos! ¡Ajo de ellos en el hombre! ¡Y cómo dice esta! ¡Hola, don Pepito! ¡Hola, don José! ¡Pasos pillan por casa! ¡Dos ayos, José! ¡Diamos a mi abuela! ¡Dos ayos, ayos! ¡Adiós, don Pepito! ¡Adiós, don José! ¡Y esta otra! ¡Ira, ira, iré! ¡Oh, oh, oh! ¡Ira, ira, iré! ¡Oh, oh, oh! ¡Ira, ira, ira, iré! ¡Oh, oh, oh! ¡Este es el hombre que a ti saluda con amor! ¡Por eso yo te quiero dar algo! ¡El corazón! Iremos a festejar Hasta que el mundo sea mejor Y esto sigue, sigue Y un elefante se baladeraba Muy bien Como veía que no se caía Que no se oye fuerte Dos elefantes se baladeraban Como veía que no se caía Que no se oye fuerte Muy bien Se acabó Muchas gracias Cetana Y que dais un muy buen